¡Yobole bichis confi! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo la última partidita de Team Deathmatch de la Season 2 pues bueno, hay que recordar que el día de mañana ya se estrena lo que es la temporada 3 y pues bueno, obviamente con lo que es el nuevo mapita, nuevo pase de batalla pero pues bueno, ya el día de mañana estaremos haciendo directitos, así es de que pues bueno, nos estamos viendo chicos, mientras tanto les dejo con esta partiduca que la verdad estuvo muy buena, estuvo muy divertida, espero que la disfruten y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito que pues bueno, ya saben, mi link de Twitch, link aquí abajo en la descripción y pues ahora sí chicos, besiten su nalita derecha, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! Vale chicos, vamos partidita, Team Deathmatch, última de la Season 2 así es de que vamos a ver qué tal nos va, vamos por acá de este lado que lo más seguro es que haya gente, espero que no ok vale ok no puede ser, me la comí completita, crack me la comí completita me cago en todo ese, ¿en serio, crack? no, 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 o sea, me levanta el compa me levanta para volverme a tirar ay, que crack ahora ya cambié el respawn, ahora ya vamos por el otro lado ok what me ganaron al Doc me alcanzaron a ganar al Doc con Fizz, no más, güey vale, 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 creo que podemos ir por acá de este lado ok ok ok, creo que viene lo bajaron vale, perfecto, pues bueno ájale ájale oh iba a revivir al crack estos pinches camperos de mierda, güey ¿qué dices? ¿qué dices, güey? y la no más, güey y la incendiaria no le hizo nada, crack y la incendiaria no le hizo absolutamente nada, bro no, hombre, güey vale ok, ok ah era lo que quería evitar, güey era precisamente lo que quería evitar, güey no más, güey pero no funcionó, ni pedo ok 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 ok, aquí vamos a recuperar salud, güey ok, 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 ok ah, no es cierto, güey nada más, güey, qué mamón, güey qué mamón, güey la neta, confisé vale ok no mames, güey mis pinches balas son de salvo qué rayos o sea, güey o sea, güey me ayudan tantito, crack no más, güey se me quedan viendo desde allá, güey ah, qué chingón, güey no, pues sí, güey chingón es su respawn, güey no mames, cabrón, eh chingón es su respawn, güey no mames, güey no, bueno yo creo que ahora lo que voy a hacer es no abrir la tienda con Fizz chingón es su respawn, güey vale, perfecto vámonos vámonos de aquí porque aquí matan jejeje los pinches camperos, güey ok ay no es cierto no lo puedo creer brother ok vamos a para revivir rápido a nuestros compis a ver vamos por acá de este lado a ver si podemos hacer algo vale que intentabas hacer crack ok what the fuck no we me cago en todo brother como es posible que no les disparen cracks nada más we todo el mundo ahí nadie los dispara nadie les dispara en su cara men pues bueno chicos última partidita de la season 2 y pues bueno precisamente el día de mañana directito señores directito de la nueva season y pues bueno obviamente también el pase de batalla así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que les haya gustado espero que le hayan pasado super chido y pues bueno ahora sí que besitos en su nalguita derecha cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team yeah baby estuvo buena estuvo buena así nos despedimos de la season 2 señores yeah yo la 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 es ật y estuvo quero mi es ¡Gracias!